Hola, hoy os vamos a explicar cómo actuar ante una quemadura leve, de primero o de segundo grado superficial, y es así. Pues sí, sí, lo que habéis visto, tan sencillo como eso. Sin pasta de dientes, sin húngientos especiales de la abuela, ni inventos de la abuela, así. Durante unos 15 o 30 minutos, depende de cómo sea la quemadura, así. Importante no reventar las ampollas si salen, las ampollas no salen por ponerse agua, salen porque se ha quemado una parte de la segunda capa de la piel, y una vez de que hemos estado con agua ese tiempo, lo que podemos hacer es usar alguna crema, específica de quemaduras, o cualquier quema hidratante, y viene muy bien el aloe vera paello. Y recordar que con una quemadura se puede inflamar la zona, entonces es importante que si tenemos algún anillo o pulsera, nos la quitemos antes de que se inflame, para que no nos presione y no nos moleste.